Walter Figueroa y Federico Grassi, entrenador y capitán de la M18, se preparan para afrontar una temporada que va a ser con muchas expectativas, con muchas ilusiones. Tenemos muchas expectativas, ilusiones, están todos invitados para que se presenten, chicos de todas las edades, más que 16, 18, 19. Los esperamos, el club está abierto a todo lo que necesitan, es bueno, es bueno ver en el rugby. Grassi, ¿cómo pensás que puede ser el desarrollo de esta temporada, teniendo en cuenta que tienen un nuevo entrenador, que baja líneas, no? No, yo creo que este año va a ser lo mejor que se pueda por el club, gracias a que, bueno, está Walter, está Tanner y hay un entrenador de primera que vino de Pergamino, que también nos está dando una mano muy grande. Y nada, estamos tratando de meter para adelante y enfocarnos en el campeonato. Se está trabajando con un grupo, ya pensando en lo que viene, porque este año va a haber mucha exigencia en cuanto a competencia. Sí, la idea es tener mucho más competencia y tener más cuerpo, más físico. Estamos enfocados a tener... La temporada es nuestra, vamos a intentar que la temporada esta sea toda nuestra. Están trabajando y mucho desde hace un tiempo importante y obviamente que siempre uno se ilusiona con superar lo que hizo, ¿no? Sí, sí, todos los entrenamientos le estamos mantiendo al 100% y tratando de mejorar cada uno, ¿no? Sí, estamos sumando mucha gente también y nada, nosotros queremos el campeonato. La idea es formar un buen grupo y además darle un apoyo a primera. Por supuesto, la primera siempre cuenta con nuestro apoyo y no hay problema de que venga la gente, no sé. Estamos enfocados a que el club se ayude entre todos, sea del más chico hasta el más grande. ¿Qué día se está entrenando y en qué horario? Estamos los lunes, los martes, perdón, los martes, jueves y viernes. Siete y media, ocho y media, nueve. Bueno, hablando de lo que ha sido el año pasado, no hubo tanta competencia para ustedes. Sí este año que me parece que van a estar enfocados en tener rivales que los van a exigir también. Sí, por eso me sumé a esta nueva iniciativa, soy de Buenos Aires, jugué en el club Veromama y bueno, decidí venir para Salto y la ayuda de ahora es darle todo lo que pueda, todo mi conocimiento para que este club tenga un buen pesar, digamos, que digan Salto. Ah, Salto tiene un buen entrenador físico, que vengo a ser yo. y bueno, que no te digo que nos tengan miedo, o sea, que sepan que vamos con ganas, con ganas de ganar y darle para adelante siempre.